... Entramos ya en la tercera parte del Braserío y estamos hablando de posibles pactos de si por fin vamos a conseguir como quiere, en este caso Mariano Rajoy, antes de agosto, el poder tener gobierno. José Manuel Velasco, del Partido Popular. Bueno, yo creo... Bueno, el Partido Popular creemos que lo que los ciudadanos nos han dicho es que tenemos que tener altura de miras y tener altura de miras es encontrar la estabilidad institucional, porque lo que los ciudadanos quieren efectivamente es que no haya unas terceras elecciones y se conforme un gobierno. Creo que también la voluntad de los ciudadanos está clara y está clara respecto a lo que pasó en diciembre y lo que ha pasado ahora en junio y bueno, con independencia de lo que queramos decir, es cierto que el Partido Popular es quien ganó las elecciones en el mes de diciembre no con la mayoría suficiente para gobernar y quien ha ganado las elecciones en el mes de junio, de nuevo, no con la mayoría suficiente, no con la mayoría absoluta que permite hacer un gobierno por sí solo. Eso estaba claro porque creo que los ciudadanos exigen que en este momento los partidos políticos, al igual que sucede en otros países bueno, pues repito, tengan altura de miras y no piensen solo en ellos como partidos políticos. Mariano Rajoy creo que ha presentado en estos seis meses, no solamente ahora, diferentes fórmulas con las que se puede alcanzar la estabilidad institucional. Y él ha hablado desde un gobierno junto con otros partidos hasta un gobierno en minoría hasta un gobierno con una mayoría que no sea la mayoría absoluta que no es la primera vez tampoco que sucede en España es decir, no es la primera vez que hay un gobierno que lo hace y no tiene los 176 diputados que se necesitan para poder gobernar con mayoría absoluta. Y en este sentido, bueno, pues en otras ocasiones lo que no creo que haya habido ningún problema por ningún partido político es en que efectivamente gobierne el partido que ha obtenido más votos o que tiene más diputados dentro del Congreso de Diputados. Para eso, pues a veces me parece increíble oír determinadas declaraciones por ejemplo, del Partido Socialista es decir, yo al señor García Page lo oí la propia noche de las elecciones en directo desde el Palacio de Fuencialidad en Antena 3 diciendo que estaba claro que lo que los ciudadanos habían dicho, literalmente dijo, lo que los ciudadanos han dicho es que el PSOE tiene que permanecer en la oposición. Hoy, hoy, dice que lo que no puede hacer el PSOE es ni abstenerse ni votar a favor por supuesto. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener no hay que engañar a la gente hay que tener un poco de sensatez y hay que dar mensajes que no sean contradictorios porque, dadas las mayorías que existen ahora mismo en el Congreso de los Diputados repito, está claro que lo que los ciudadanos han dicho es, hay un partido que tiene la mayoría y que queremos que gobierne pero el resto de los partidos tienen que estar ahí controlando, pactando y haciendo, bueno, pues que se produzca esa estabilidad institucional. Para nosotros y creo que para todos los partidos lo más importante tienen que ser los españoles y tiene que ser que finalmente se conforme un gobierno y un gobierno que en estas circunstancias está claro que tiene que venir con unos principios por decirlo de alguna forma como punto de partida que serían, bueno, pues la estabilidad institucional sobre todo pero también como Mariano Rajoy ha dicho un pacto de Estado en materia de empleo un pacto de Estado en materia de bienestar social un pacto de Estado en materia de unidad de la nación española y yo creo que eso es lo que hay que hacer sentarse, hablar de estos temas que son los temas importantes y aquellos partidos que efectivamente quieran que exista una estabilidad institucional pues tendrán que posibilitar no digo como no digo si votando a favor no digo si absteniéndose pero tendrán que posibilitar y si no lo que estarán haciendo es justamente lo contrario desde mi punto de vista a lo que los ciudadanos han dicho porque repito no creo que se pueda decir una cosa y no otra respecto a algún chascarrillo que se ha dicho no es que Rajoy está siendo muy lento para yo a esto digo bueno las últimas elecciones se produjeron el día 20 de diciembre y la primera vez que empezaron a hablar los partidos fue pasado el 13 de enero es decir y ahora estamos a una semana de las elecciones y ya el presidente en funciones está tardando mucho en hablar con todos los partidos o está hablando primero con los partidos minoritarios yo creo que su obligación es hablar con todos los partidos que están en el hemiciclo con independencia Ornela Orlena perdón de que efectivamente hay cosas por las que el partido popular no va a pasar y por supuesto no va a negociar con esos partidos pero hay que escucharlos a todos entonces a mí creo que después de la defensa que creo que han hecho todos los partidos constitucionalistas respecto a la cuestión del terrorismo ahora se hable porque el partido popular o porque el presidente de funciones habla con el partido nacionalista vasco el partido nacionalista tiene toda la libertad para poner encima de la mesa los temas que quiera eso no significa que el partido popular ni ningún otro partido vaya a aceptar pasar por determinadas cosas para llegar a un gobierno pero repito lo que los ciudadanos nos han pedido es estabilidad institucional perdón bien replicas bueno yo quería decir simplemente que que somos muy duritos en este país de mollera me gustaría ver el tema de Italia de Italia pues conforman los gobiernos bajo con 50 signos y demás y aquí seguimos con el tú más tú más tú más si señores dejémonos de historias aquí en España hay y lo vuelvo a repetir lo voy a decir hasta la saciedad hay un centro nos guste no nos guste con una social democracia y con una democracia cristiana y unos liberales tomemos liberales como ciudadanos que conforman lo que los españoles todos queremos llamamos desde que hubo democracia en este país y ahí es donde está la confluencia las únicas diferencias que que tenéis los tres partidos que podéis conformar son flequitos porque todos queréis una seguridad social universal tal la enseñanza todos luchéis por eso con más o con menos hincapié hincapié y no subrogándome de que yo soy el papa el papa está en Roma eh que es que aquí la bandera rápidamente la sacamos y yo es que socialmente joder y no pagábamos a los que estaban empujando las y la rueda o sea vamos a dejarnos de historias vamos a ponernos a trabajar y esos flequitos se arreglan y el único que se puede existir algo de pega es en lo económico o sea que ya sabéis la tarea que os hemos dado los españoles y si no ya haremos campaña haremos lo que tengamos que hacer y ya estamos cansados bueno y hartos la cosa ya la cosa ya bueno pues primero decirte que yo también soy español 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 ¿sabes? claro claro entonces pues estoy diciendo que todos los españoles sacan la banderita y eso perdamos tiempo Fernando y que desde luego que si los tres partidos estuvieran de acuerdo en todo lo que dice José Luis pues no habría tres partidos habría uno solo y precisamente porque hay diferencias es por las que hay hay que llegar a acuerdos en lo en lo esencial pues bueno pero definamos que es lo esencial por ejemplo ¿es esencial la lucha contra la pobreza por encima de la unidad de España? pues para algunos pensamos que la lucha contra la pobreza es esencial claro luego entonces políticas a favor de la lucha contra la pobreza son más esenciales ¿no? entonces pues como tampoco nos ponemos de acuerdo ¿es esencial luchar por ejemplo contra la austeridad en la Unión Europea? pues algunos pensamos que eso es esencial que hace falta aprovechar la situación que supone el Brexit de debilidad de la Troika pues para plantear otra Europa más social, más democrática y más igualitaria y eso pues también puede ser esencial para la gente ¿es esencial luchar contra la corrupción? por supuesto pues por supuesto que es esencial entonces pues claro pues entonces algunos pues pretendiríamos que hubiese más medios más medios judiciales que la propia Guardia Civil no haga tantos registros en ayuntamientos que dentro de 3, 4, 5 meses o 6 años no le vayan a servir para nada ¿no? y que estos esfuerzos que hacen que además son interesantes pues nos queden en saco roto todas esas cosas también son esenciales todas esas cosas claro todas esas cosas claro pero esto también nos diferencia a la hora de plantear que es más esencial y que hay menos esencial por eso hay elecciones, por eso hay visiones distintas y por eso hay democracia si no pues habría un solo partido que se pondría de acuerdo enseguida el tema evidentemente no somos el mismo partido tenemos nuestras diferencias pero en un escenario como este lo que hay que buscar son los espacios comunes hay que buscar el espacio común y por ejemplo no es una prioridad para Podemos o Unidos o como sea la unidad de España pues es que la unidad de España no solamente es una idea la unidad de España es la igualdad entre todos los españoles significa la unidad de España también es la igualdad entre todos los españoles que no haya diferencias entre territorios mira no, no, es verdad por eso nosotros queremos que haya una mayor cohesión pero dejando esta parte en el tema de pactos lo que hay que buscar es ese espacio común esos espacios comunes y sentarse en una mesa y negociar para negociar hay que ceder no se puede llegar a una mesa y decir a mí me ha votado el 33% de los españoles entonces yo tengo todos los derechos el 33% tiene frente a otros 67% entonces vamos a sentarnos vamos a ver todo lo que hay acceder donde se pueda acceder a ver qué es lo que se tiene en común y llegar a un acuerdo de hecho que para nosotros lo ideal sería entre las fuerzas constitucionalistas no porque le tengamos mucha manía a Podemos sino porque precisamente como la igualdad entre los españoles y que no es una prioridad y pretenden trocear la soberanía nacional pues evidentemente ya de base en esa mesa en fin, ya tenemos una diferencia demasiado notable pero el resto de fuerzas sí que tenemos más cosas en común pues nos gustaría sentarnos y poder llegar a un acuerdo que no se puede así pues vamos a explorar otras fórmulas pero desde luego una fórmula que no puede estar encima de la mesa son unas terceras elecciones bajo ningún concepto José Miguel vamos a ver José Luis con todos los respetos pero hablar de flequitos entre las diferencias entre el Partido Popular y el Partido Socialista es un insulto un insulto hacia los socialistas no sé cómo lo puede considerar el Partido Popular es su problema pero hacia el Partido Socialista que tengamos una diferencia entre flequitos entre el Partido Popular flequitos son los mismos perros con distintos collares José Luis José Luis ya está vamos a dejarnos la historia no me repliques en eso porque si quieres te doy datos fehacientes de que sois lo mismo lo mismo mira datos fehacientes José Luis fuera no nos parecemos y sé muy bien lo que me estoy diciendo José Luis por favor los demás los demás también procuramos procuramos escuchar con la misma atención que yo he tenido cuando estabas hablando antes y me gustaría que me escucharas también con la misma atención creo que no tiene absolutamente nada que ver absolutamente nada que ver un no digo ya un militante socialista con un militante del Partido Popular sino las decisiones que puede adoptar un partido y que ha adoptado cuando ha estado en el gobierno con respecto a la que ha adoptado el Partido Socialista cuando hemos estado en el gobierno no tiene absolutamente nada que ver en absoluto mira hemos pasado en este país durante cuatro años de gobierno del Partido Popular con una situación de crisis económica es cierto es cierto pero donde más gente y sobre todo la gente que peor lo estaba pasando porque era la gente con menos posibilidades económicas es a la gente que más se ha machacado en este país y eso lo ha hecho lo ha hecho lo ha hecho eso lo ha hecho el Partido Popular por favor José Luis no interrumpas no sé a qué te quieras referir con los datos del paro pero bueno no entres ahí pero no voy a entrar no voy a entrar en esa pelea simplemente te voy a decir porque no me gusta entrar en ese tipo de polémicas aunque sería para hablarlo en una tertulia completa completa no se parece en nada las políticas de la derecha del Partido Popular liberales con las políticas socialdemócratas del Partido Socialista para nada en absoluto digas tú lo que digas digas tú lo que digas y eso de que el Partido Popular y el Partido Socialista somos los mismos con distinto collar eso no te lo puedo ni permitir ni a ti ni a nadie que diga eso porque ha habido mucha gente en este país mucha gente en este país que ha dado mucho de su vida de su vida y no me estoy refiriendo en este caso ni a mí ni a gente de mi generación sino a gente de generaciones anteriores para que gente como tú ahora aquí sentado pueda decir lo que estás diciendo por ejemplo por ejemplo pero a decir a decir lo que estás diciendo pero el que lo digas no quiere decir que tengas razón en ello y no ofendo a nadie sí, a mí sí a mí sí me ofendes a mí sí me ofendes y a gente y a gente que ha dado mucho de su vida de su vida diaria y de mi vida han dado mi gente comprendes y lo digo con conocimiento de causa entre ellos mi hermano Paco ¿vale? y sé lo que digo entonces no nos vamos a poner a hacer un repaso y ya está por favor vuestras políticas son las que son y las del otro y tal pero no tiene nada que ver una con otra por favor José Luis por favor deja que termine ya su exposición no pero José Luis es que no solo llevas tú razón ni solo tú puedes hablar hay otras personas en la mesa por favor José Luis por favor ya José Miguel termina sí ya dejaré este tema porque creo que que no nos va a conducir a ningún lado y veo que es muy complicado hacer cambiar de idea aunque cada uno que tenga las ideas que crea convenientes pero sí pido un poco de respeto hacia los planteamientos y sobre todo hacia la gente que ha dado mucho vuelvo a repetir por esas libertades y por esa socialdemocracia en nuestro país y solamente una una contación porque tampoco me gusta acaparar mucho el tiempo decía antes José Manuel que Emiliano había sido contradictorio lo que dijo el día de las elecciones con lo que ha dicho hoy creo que ha dicho exactamente lo mismo exactamente lo mismo el día de las elecciones dijo que los ciudadanos habían decidido que el Partido Socialista se fuera a la oposición y hoy ha dicho que no va a apoyar al Partido Popular para formar gobierno no creo que sean términos contradictorios en absoluto es cierto que el Partido Socialista ha perdido 5 diputados con respecto al 20 de diciembre el Partido Popular ha ganado 14 con respecto al mes de diciembre y por lo tanto le corresponde a él y nosotros nos iremos a la oposición que es lo que han decidido los españoles tan sencillo como eso no veo por ningún sitio la contradicción Antonio yo tengo que decir que los 9 días que han pasado desde las elecciones del del domingo no me he cruzado con ninguna persona que esté loca por volver a ir a votar ninguna todo lo contrario y eso los políticos lo saben lo saben perfectamente con lo cual es digamos mi punto de apoyo para pensar que no va a haber unas terceras elecciones aunque bueno he escuchado antes al presidente de Castilla-La Mancha y podría entenderse que sí pero sí que lo saben porque insisto no me he cruzado con ninguna persona de todo mi entorno que me ha dicho estoy loco por volver a ir a votar o sea ninguno de ellos lo que pasa es que estamos en ese periodo pues de en fin como cuando juegas al mus pues a veces vas de farol etcétera etcétera estamos en esa fase de negociación cada uno además hay una cuestión pública o exterior y otra cuestión interna de cada partido por ejemplo el Partido Socialista esta semana tiene el Comité Federal ¿no? el sábado el sábado son debates internos también que hay que tener en cuenta y que hay que manejar las manifestaciones bueno de hecho Pedro Sánchez ha evitado pues hacer cualquier tipo de manifestaciones llegará al sábado prácticamente en este sentido pues inmaculado en cuanto a manifestaciones o sea que no se ha mojado en el caso de Podemos sí que es verdad que yo creo que ha sido el único que pues que ha reconocido y vamos a ver que es de que es de su futuro ¿no? con lo cual estamos en esa fase todavía de en fin del tira y afloja de esconder las cartas de hacerse el duro de a ver si contigo primero pero todos saben que el ciudadano no admitiría nuestras terceras elecciones y eso lo saben perfectamente con lo cual digamos insisto que es la única piedra en que me sustento ya para decir que no va a haber terceras elecciones terminamos bloque José Miguel Velasco José Manuel sí perdón ya lo pasaron al final te damos José Manuel Camacho y José Miguel no pasa nada sí a ver yo creo no sé si es una cuestión de determinados partidos yo creo que realmente hay mucho más que nos une que mucho más que nos separa y lo creo realmente a mí no me ofende yo creo que cualquier persona que está en política en la gestión pública lo que quiere es que haya pleno empleo buenos servicios sociales podemos decir que los caminos que queremos utilizar para llegar a esos fines igual discrepan en las fórmulas y en las maneras y en eso puedo estar de acuerdo pero no creo que haya una diferencia en lo que queremos y bueno preferiría pensar que lo que quiere el partido socialista no es algo diferente al pleno empleo a buenos servicios sociales etcétera entonces cada partido creo que siempre lo que hace es presentar unas políticas y un camino para llegar a esos fines y en ese sentido lo que sí está claro es que efectivamente esas fórmulas pueden resultar distintas y lo que sucede ahora que es lo que desde el partido popular estamos intentando decir es que no es una cuestión de que tengamos que pactar ahora lo que es importante lo que es importante lo sabemos todos y es lo mismo para todos lo que hay que pactar es cómo se llega a determinadas sobre todo en los partidos constitucionalistas es decir creo que hay tres partidos sentados en esta mesa que tienen muy claro que quieren la unidad de España y cuando hablamos de unidad de España estamos hablando a que España no se desgaje ni haya perdón por la expresión referéndums absurdos sin que todos los españoles sean los que decidan qué se quiere hacer sobre ese tema creo que los tres partidos quieren el pleno empleo y bueno podemos discrepar en las fórmulas pero repito para mí no es una ofensa que el partido socialista tenga una fórmula diferente a la mía de lo que estamos hablando es de que es el momento de hablar para ver si efectivamente con un objetivo común podemos plantear fórmulas que nos sirvan a todos y que nos sitúen o nos permitan seguir en el camino del crecimiento de eso es de lo que estamos hablando claro no voy a hablar de porque habéis hecho referencia cosas en las que no voy a entrar por ejemplo no es que claro el partido popular o ese partido es el partido que en estos últimos cuatro años y él decía por el otro lado tú le intentabas callar ya pero y el empleo que está creciendo el partido popular es ese partido que se encontró un país en 2011 en que todos los días se destruían 500 empleos y ha convertido un país en el que ya lo hemos hablado antes con independencia de cómo sean esos empleos y hay que tender a mejorarlo lo más posible es un país en el que cada vez que hay un dato de la EPA lo que ha bajado es el paro y lo que ha subido es el empleo ese es el partido popular y la señora de Cospedal que has dicho que se va a poner al frente de la negociación es esta persona que efectivamente en esta región ha conseguido que efectivamente el empleo en los últimos meses esté subiendo porque repito creo que las medidas por las que está subiendo ahora el empleo no son medidas que se han tomado hace un mes o hace dos meses son medidas que se vienen tomando en los últimos años bien pues precisamente medidas del último año que ha tomado el gobierno de Castilla-La Mancha es lo que se ha realizado a lo largo de las dos últimas jornadas lo hizo el consejero portavoz y hoy lo ha hecho el propio Emiliano García Pagé el primer año de gobierno del Partido Socialista vamos a empezar ahora por ti si te parece bien ordena valoración de los 365 días de Emiliano García Pagé bien pues sobre todo hemos visto muchas mucha propuesta mucha propaganda en cierto modo pero pocas luego poca realidad hemos visto también muchas muchas discusiones antes se hizo y ahora se hace y realmente luego el movimiento ha sido mínimo por así decirlo en Guadalajara donde voy yo ha habido unos problemas bastante grandes con el tema del agua no se ha movido nada absolutamente más que la discusión por ejemplo se han hecho anuncios como que se iba a invertir en la universidad que había en Guadalajara se hizo el anuncio antes del 20 de diciembre pasó el 20 de diciembre y se quedó en nada se hizo el anuncio de una remodelación del hospital de Guadalajara que se paró durante los últimos cuatro años decía la señora de Cospedal que se había parado porque se habían quedado los cajones estaban llenos de facturas y no había podido avanzarse en ello el señor García Paje dijo que también antes de estas elecciones que se iban a reanudar las obras creo que alguien ha puesto un poco de yeso en el parking y no ha pasado nada más entonces aparte de eso las medidas de empleo un plan de empleo que es para seis meses para que las personas que contratan los ayuntamientos puedan cobrar el paro otros seis meses tampoco creo que eso sea una medida a favor del empleo ni de la activación del empleo puede que haya habido más las cosas de hecho nos han aceptado algunas enmiendas que hemos hecho a los presupuestos que creemos que ha sido positivo porque se han aceptado tal cual pero no veo realmente que haya habido un gran cambio con respecto a las anteriores por ejemplo en dependencia yo en esta breve legislatura he estado en el área social y por la parte que me ha llegado a mí de denuncia dentro de Castilla-La Mancha incluso ha estado peor el tema de la dependencia de hecho han recibido una denuncia el gobierno de García Paje por la plataforma de dependencia porque todas las promesas que se habían hecho quizá más infladas de lo que debieran no se han cumplido por lo tanto yo creo que debería este gobierno está muy bien el autobombo pero hacer también autocrítica y ver qué es lo que se puede mejorar de cara al año que viene y a los siguientes presupuestos Unidos Podemos aunque en este caso deberíamos de presentar cómo ganemos porque estás hablando ya de política regional es que vaya cosa hablando de política regional yo creo que en este año se han hecho cosas positivas pero también se han quedado cosas sin hacer entonces bueno por ejemplo cosas positivas el plan de emergencia ciudadana me parece que es una buena idea aunque dotacionalmente yo me hubiera gustado supongo que a él también me hubiera gustado haberlo incrementado pero tiene bueno sobre todo lo más importante que tiene es poner en el centro del documento presupuestario pues medidas sociales y eso me parece que es importante aunque bueno también es verdad que el presupuesto de la Junta pues es un presupuesto pues que está muy inmediatizado es un presupuesto que está muy encorsetado por la ley nacional pues exige que las comunidades autónomas y los ayuntamientos se aprieten el cinturón para reducir el déficit en parte yo creo superior a la que lo hace el gobierno central hace falta un reparto distinto del déficit porque autonomías y ayuntamientos gestionan cosas que le interesan más al ciudadano como la sanidad la educación y los problemas cercanos de la gente y deberían tener pues un mejor tratamiento fiscal eso por un lado también está bien por ejemplo la defensa del río Tajo me parece que ha sido bastante bastante importante bueno con este último informe de la Unión Europea del que hablamos aquí en la tertulia y me parece que también ha sido una medida bastante importante sanidad educación se están dando pasos yo creo que demasiado lentos pero realmente van en la buena dirección la paz con los funcionarios de la Junta que bueno yo como funcionario que soy pues también veo que la situación ha mejorado con respecto al anterior gobierno esas son medidas positivas positivas bueno pues ya no escucha tenemos que irnos a publicidad y has consumido tu tiempo de exposición también lo malo lo digo cuando me toque la réplica vamos a publicidad y continuamos ya en el último bloque hablando ya de este tema monográficamente sobre los 365 días de Emiliano García Paje será después de la publicidad volvemos enseguida hasta ahora